Cállate, ponte a bailar y de mañana no hable ¿Qué hace vendiendo flores? ¿Qué hace el disco? ¿Cómo es? ¿Qué hace el disco? El alegor del disco ¿Cómo es? Este es Málaga, este es Málaga, este es un caos ¿Cómo es? Este es Málaga, este es Málaga, este es Málaga Trajó conmigo entre las matas y señores que no han creado ¡Ale! 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 ¡Ale la gente que sabe bailar semillanas bien! ¡Ale! 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 que no he grabado yo hoy, ¿no? Es que hoy hay mucha gente... Hoy hay mucha gente, y está con... Sí, sí, sí. Este es más grande que este, ¿no? Este es más grande que este. ¡Sí! ¡Sí! Y yo puedo corretirme con miedo en el cabrido. Y por eso en la coración, y por eso en la coración, la brava es tu carrera. Este es más grande que este pueblo, se nos desplaza. No te he visto en torrida. ¡Vamos! 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 Málaga, que me asará, llename este corazón de tu aire marinero, que me pongo a soñar. Dígame, que bomba de la jona, déjame donde me guíen los vientos, llévame el paso tu palona. Ay, 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 el pillayo y la pillaya, el pillayo y la pillaya. Ay, cuando llenan un vestido, ay, no se lo quitan de encima, no se lo quitan de encima hasta que no se rompió. Ay, 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 que... Antigua me enteran dulce, todas las aguas del mar, se baña una malagueña y se vuelve el sal, ay, 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 ay Hay antiguamente eran dulces, hay toda la agua del mar, se bañó una malagueña y se volvió. El gitano y la gitana cuando tienen un chiquillo lo visten de colorado y lo llevan a la feria a cambiarlo por pecao. Y el pillayo y la pillaya, y el pillayo y la pillaya fueron a robar melones y en la mitad del camino le robaron los garzones. ¡Ahhh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y lo bebés! ¡Alé! ¡Bueno mucho Diana! ¡Bueno mucho Diana! ¡Cadrillo, cadrillo que no te he escuchado! ¡Cadrillo, cadrillo! ¡Ahhh! ¡Y el que no diga ahora, se ve que es la hierba buena! ¡Nomito es Chiquito! ¡Mira la cara, cara! ¡En la primera! ¡Mira la cara, cara! ¡En la primera! ¡Mira 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 la primera! ¡Vamos! 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 ¡Los creadores del arroz! ¿Quién ha sido los del arroz? ¡Este no, ese no! Nos ha hecho mucho trabajo hacerlo, lo hemos conseguido. Defiente realizado. Muy realizado, la verdad. Defiente realizado en la tele. ¿Tú has sido el case del arroz? ¡No, vete, Ernesto Hombrero! El hábito de hacerlo. El máximo ingrediente es el arroz y el arroz. El power. Después hemos echado guisantes y un poco de carne. Bueno, a pasarlo bien. Muchas gracias. Buenas tardes a los de siempre. ¡Hola! ¡Espectacular! ¡Allí se regula! Miguel es un granito. ¡Manolo, hola! ¡Mira! ¡Manolo, ahí es niño! ¡Mira, dale! ¡Mira, dale! ¡Niño! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Bravo! ¡Foto! ¡Foto para el Miguel de Chile! ¡Anda! ¡Ale, va! ¡Ale por la calle! ¡Hola! ¿Estás buscando, o no? ¡No, busquen! ¡Le hola! ¡Mira, dale! ¡Me da la cámara, que anda ve! ¡Lle hola! ¡Ah, pero! ¡Ah, pero! ¡Mira, ya, 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 ya! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Mira, qué guapo! ¡Mira, lo ves! ¡Vamos, salen a la tele! ¡Mira! ¡La tele es nuestra! ¡No! ¡No! ¡Pero mira, no! ¡Mira, no! ¡Pero no me sirve el pana! ¡Ya ve! ¡No! ¡Ay! 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 Buenas tardes familia, hay que tener un cuidado con los caballos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.